Hi guys, bienvenido a otro video de tu curso de inglés virtual. En este video les voy a enseñar cómo presentarse a ustedes mismos y cómo presentar a alguien más. Así que denle like a mi video, suscríbanse y quédense hasta el final porque esta clase está en fases. Cada paso va arriba del otro. ¿Listos para el primer paso? El primer paso para presentarte a ti mismo formalmente en el trabajo o en la oficina en inglés es una frase de introducción. Aquí tengo dos armas, así que las pueden cambiar y pueden juntarlas como ustedes gusten. Les voy a enseñar una frase, mi nombre es y yo soy. ¿Listos? Las frases para presentarse formalmente en el trabajo o en la oficina son las siguientes. Let me introduce myself. Repitan en casa. Pueden pausar el video y regresarle si es necesario. Let me introduce myself. Segunda frase. Allow me to introduce myself. Noten que la segunda, allow me, tiene el to antes de introduce. Repitan en casa. Allow me to introduce myself. O let me introduce myself. Ya las tienen, pónganlas en su cuaderno y no se les olvide repetir para que se vayan acostumbrando. Entonces, pueden usar let me introduce myself o allow me to introduce myself. Esa es la base para presentarse ustedes mismos. La segunda parte, tengo dos opciones. Y cada opción tiene dos versiones. La larga y la cortita. Vamos a ver la primera opción. Repitan en casa. My name is... Aquí es donde pones tu nombre. My name is Jonathan. My name is Jonathan. Van a juntar la frase que les presenté. Escojan la que gusten. Y van a juntarla con la otra mitad. My name is... Vamos a ver un ejemplo. Let me introduce myself. My name is Jonathan. Let me introduce myself. My name is Jonathan. Ahora, ¿recuerdan que les dije que tengo una versión cortita? Aquí está. My name is... Es la larga. Vamos a hacer el is cortito y lo vamos a pegar al name. My name is... Practiquen en casa. My name is... Y luego ponen su nombre. My name is Jonathan. My name is Jonathan. My name is Jonathan. Ahora, vamos a juntarla con una de nuestras frases introductivas. Allow me to introduce myself. My name is Jonathan. Let me introduce myself. My name is Jonathan. Practiquen en casa. Pausen el video y repitan si es necesario. No se les olvide tomar apuntes en su cuaderno. ¿Listos para la segunda opción? Igual, vamos a empezar con nuestra frase introductiva. Ahora tengo una nueva. En esta es como decir, yo soy. Y luego ponen su nombre. Yo soy Jonathan. I am... Repitan en casa. I am Jonathan. Ok, vamos a poner una frase introductiva antes de I am. Let me introduce myself. I am Jonathan. I am Jonathan. Allow me to introduce myself. I am Jonathan. ¿Recuerdan que les dije que había otra versión cortita? Lo que se hace cortito es el M y se junta con el I y suena así. I am... Repitan en casa. I am... Luego su nombre. I am Jonathan. I am Jonathan. Ok, vamos a ponerle una frase introductiva. Let me introduce myself. I am Jonathan. Allow me to introduce myself. I am Jonathan. Si es necesario pausar el video, regresen el video y repitan en casa y apunten esto en su cuaderno. Ok, ya tenemos nuestras armas para presentarnos. Esto lo pueden juntar con un saludo formal y con un tiempo del día. Si no saben saludar, por favor vayan a mi canal y vean el video de los saludos básicos. Tengo saludos con tiempo del día formales. ¿Recuerdan los saludos? Hi, how's it going this morning? Hi, good to see you this morning. Después de su saludo, pueden presentarse. Hi, how's it going this morning? Let me introduce myself. My name is Jonathan. Hi, good to see you this morning. Allow me to introduce myself. I am Jonathan. Ok, ya tienen las armas que necesitan para presentarse a ustedes mismos. Pongan sus favoritas en los comentarios abajo para ver cómo se van a presentar a ustedes. No se les olvide repetir orar. Ok, en la siguiente parte del video les voy a mostrar cómo presentar a un colega, a un compañero de trabajo o a alguien más. ¿Listos? Ok, guys, ya se saben presentar. Vamos a utilizar las mismas frases, las mismas armas, un poquito cambiadas para presentar a alguien más. Así que si necesitas presentar a alguien que no habla inglés o necesitas presentarle a los visitantes o al huésped, a otro trabajador o a otro colega, vamos a ver esas armas para presentar hombres y presentar mujeres. Primero, la frase introductiva. Esta es la manera más formal de presentar a alguien en la oficina. Ok, repitan conmigo, apunten en su cuaderno estas frases. Tengo dos opciones, son un poco diferentes, así que pongan mucha atención. El nombre del hombre o la mujer va al final. En estas frases no importa si la persona que estás presentando es hombre o mujer. Ok, ¿listos? Primera frase. Let me introduce you to... Let me introduce you to... Let me introduce you to... María. Allow me to introduce you to... Noten, esta es un poco diferente, tiene un to extra. Allow me to introduce you to... María. ¿Ya las tienen? Let me introduce you to... Juan. Allow me to introduce you to... Bobby. ¿Good? El nombre de la mujer o el hombre va al final. Ok, no se les olvide que pueden pausar el video o regresarlo para apuntar estas frases en su cuaderno. Siguiente arma. La puedes combinar si no has dicho el nombre de la persona todavía. Vamos a tener dos opciones. Una para hombres y una para mujeres. Para hombres se va a usar el his. Es posesivo para hombres. Ya no van a decir my porque no es tu nombre, es el nombre de la persona que estás presentando. Vamos a verla. His name is... Repítan en casa. His name is... His name is... Y ponen el nombre de ese hombre. His name is Juan. ¿Good? Ahora vamos a ver esta misma pero la versión cortita. ¿Recuerdan que podemos hacer el his pegadito? His name is... Todos tomen apunte. His name is Bobby. Cortito. His name is Bobby. Good. Ahora vamos a ver esas dos versiones pero para una mujer. Tenemos que cambiar el his a un her. Ok. Todos repitan conmigo. Her name is... Maria. Her name is... Maria. Si quieren hacer la versión larga, lo único que tienen que hacer es decir el is... Bien clarito. Her name is... Her name is... Maria. Maria. Ok. ¿Siguen conmigo? Les voy a enseñar una versión no muy formal para presentar. Igual un hombre o una mujer. Aquí simplemente vamos a decir he o she. Y esta también va a tener una versión cortita. Ok. Repitan conmigo. He is... Bobby. He is... Bobby. Para hombres... He. Ok. Para mujeres. She is... Maria. She is... Maria. Ok. Versión cortita. His. His... Mario. Para hombres. His. Para mujeres. She is... She is... She is... She is... Maria. Good. Ahora vean. Pueden juntar la frase introductiva con alguna de las otras dos opciones. Hey, let me introduce you to... Hey, let me introduce you to... His name is Mario. Allow me to introduce you to... She is... Maria. Ok. Y también pueden usar la frase con el nombre si no quieren usar las otras versiones. Así que aquí ya tienen tres armas para presentar a otra persona. Denle like a mi video, suscríbanse y pongan en los comentarios cuál es el siguiente tema que les gustaría ver o cuál es el siguiente tema que necesito hacer un video porque ustedes están batallando o tienen curiosidad o ya lo quieren estudiar. Ponganlo en los comentarios y voy a grabar mi siguiente video sobre los temas que ustedes pongan en los comentarios.